Asesino, secuestro y nunca pidió perdón. Iván Duque critica al gobierno por pasado del M-19. Duque afirma que el M-19 cometió actos criminales como la toma del Palacio de Justicia y nunca se disculpó por sus acciones. La crítica surge en medio de la polémica sobre la espada de Bolívar. El expresidente Iván Duque ha lanzado críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro recordando el pasado violento del grupo guerrillero M-19 al que perteneció Petro. Duque señala que el M-19 cometió asesinatos, secuestros y actos terroristas, incluida la toma del Palacio de Justicia y nunca pidió perdón ni respondió por sus atrocidades. Duque afirma que los miembros del M-19 que ahora forman parte del gobierno intentan dar lecciones de moral y pacifismo al país, incluso haciendo apología del robo de la espada de Bolívar. El expresidente destaca que durante su mandato en 2020 llevaron la espada de Bolívar a la casa de Nariño, crearon su guardia y le dieron el lugar que le corresponde como símbolo de la libertad y del orden institucional, nunca como trofeo de delincuentes. Gracias. Gracias.